Música Los hijos de padres malhumorados desarrollan inseguridad, angustia y estrés. La psicóloga Daniela Bernén explica que en la manera en cómo nos comportemos con ellos, a sí mismos se comportarán. De la manera en que vos relacionas con ellos, de la manera que ellos se van a relacionar con todos. Algo sencillo, este, ¿por qué será que el niño cuando me habla me grita? A ver mamá, cuando estás enojada, ¿cómo le hablas a tu hijo? Le grito, ¿por qué le vas a pedir a tu hijo? Que no te grites si vos le gritas, ¿verdad? Aparte de que, voltear los ojos, tirar las puertas, todos los gestos no verbales, que sin tener que decir algo, los niños lo absorben y lo entienden. Las alteraciones mentales de los padres, como el enojo, la tristeza y el estrés, inhiben el desarrollo infantil. Los hijos de padres con estas características replican este comportamiento con efectos nocivos a largo plazo. Son patrones, patrones parentales, estilos de crianza, mandatos parentales. Es toda una gama de cosas que realmente sí influyen. O sea, mi mamá es mi mamá, es mi ser supremo. Mi papá es mi superhéroe. Entonces, si mi papá grita cuando regaña, vos mismo, o sea, yo como psicóloga veo, ajá, contame, ¿cómo te regañan? No hagas eso. Y vos ves, todito lo que repiten y lo hacen de una manera tan inconsciente, porque ha sido lo único que ellos han visto y lo único que ellos han realmente adquirido de lo que significa un regaño y de cómo regañar. El mal humor puede ser inevitable por el ritmo acelerado que se vive en la actualidad, considera la psicóloga. Sin embargo, es necesario percatarse de aquellas actitudes que no benefician a las relaciones entre padres e hijos. Toma conciencia de que si vos hiciste un acto inadecuado, le gritaste, le pegaste, o sea, algo que no realmente no iba en ese momento, pidas perdón. O sea, los hijos tienen que saber que los papás nos equivocamos todo el tiempo. Para evitar que los niños y niñas sufran las consecuencias del mal humor de los padres, la especialista recomienda hablar con ellos sobre las problemáticas del hogar. Involucrarlo de manera que seamos conscientes. Ok, mira, ahorita esto no, pero mañana vamos a tratar. Y empezás con una cultura del ahorro, ¿me entiendes? Las enfermedades crónicas, las enfermedades largas, siempre tienen usualmente un destino o un final inadecuado, triste, fatal, de irlos preparando, porque se trata de la comunicación, del ambiente, la armonía. No existen las familias perfectas, no existen. Pero sí trata uno de ser lo mejor posible. ¿Eso qué significa? Que me voy a dedicar a que mis hijos tengan una buena educación, y no es una buena educación de un buen colegio, sino que sean buenas personas. Es fundamental que el adulto reconozca que sus niveles de estrés y mal humor son elevados. La única forma de poder hacer frente a esa situación y cambiarla comienza por reconocer que existe. Michelle Polanco Alvarado, VozTV.